Voy a... Su estatura es... 1.60 Estoy seguro que los miembros del jurado van a tener muchas dificultades en decidir por cuál de las candidatas por qué candidata dar su voto, su apoyo porque todas están hermosas y echamos a la señorita Esther, ¿dónde está? Esa muya, es bajo aplauso A ver Que se escuche fuerte Ok señores así mismo vamos a llamar a nuestra hermosa candidata la segunda candidata Merli Añaca Merli Merli Ella es Merli Añaca Hoy luce un vestido muy elegante de color verde menta Merli tiene 16 años de edad Ella aspira a ser abogada Su plato favorito es arroz con camarón Su signo es Capricornio bailar Su pasaciento es bailar y cantar la belleza la belleza de la mujer Chachi se mantiene inalperable hasta el último suspiro hasta la última existencia en este mundo terrenal por eso el matrimonio de la familia Chachi es infinita perdura hasta la eternidad hasta la eternidad por eso el hombre Chachi vive siempre enamorado de su esposa y jamás se separa de ella es una prueba es una prueba fea siente en esta noche porque estas señoritas están demostrando lo bella y hermosa que son ellas y es un aplauso para Merli donde está el aplauso para Merli ok así mismo vamos a llamar nuestra hermosísima candidata a la señorita Kerli Quintero vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestra tercera y última candidata ella es Kerli Kerli está usando un vestido de Daniel de peluquería creado un hermoso vestido de traje de color plateado ceñido al cuerpo para esta noche de belleza y un encanto para la señorita Kerli Quintero este traje está elaborado a mano con finas piedras, cristales y una malla transparente del cual realza la belleza y el encanto de la mujer y a la vez embellece su figura Pino brillante brazalete fuerza y nilos en peluquería Daniel Kerli tiene quince años de edad ella aspira a ser doctora su pasatiempo es su pasatiempo es jugar deporte su plato favorito es arroz con el cocavo de guay su mascota su mascota favorito es un perrito ella es Kerli Quintero un fuerte aplauso para la señorita Kerli Quintero ¡Gracias! ¡Gracias!